Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y al ahorrarlo dentro del mundo Ya sabía que te amaba, las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo milagros, y un concierto pa' Tijuana La prohibido era imposible, pero hicimos lo que se nos violará Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario Hace cuatrocientos y... De tanto amarnos nos volvimos dos extractos, no sé quién, tomó y tomá ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y al ahorrarlo dentro del mundo Ya sabía que te amaba, ya sabía que te amaba Ya sabía que te amaba, las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo que la luna y un concierto pa' Tijuana Pero hasta el olvido era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo, analizando la ruptura De tanto amarnos nos volvimos dos extractos, no sé quién tomó tu mar Ni tú dónde estoy ahorita, seguramente pa' la otra que vos queríamos repitar No, 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 no No, 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 no lo has terminado Tanto amarrіт Gracias por ver el video.